La regidora Romina Jiménez Bárcena entregó paquetes de útiles escolares para alumnos de nivel básico, preparatoria y universidad, así como kits de arte, gracias a la donación que recibió de la Fundación Seili, en beneficio de la población iscalense. Hicimos la gestión con Fundación Seili para poder estar dando este apoyo a las familias iscalenses. Sabemos que con la contingencia está muy complicada la economía familiar, entonces queremos seguir apoyando a los estudiantes del municipio para que no abandonen sus estudios. Traen carpetas, cuadernos, un diccionario Laruz, también gestionamos un kit del arte, eso es para personas que pintan, entonces son básicamente libros para que pueda la gente estar teniendo ese apoyo familiar. La primera etapa de estos kits son aproximadamente 200 y posteriormente vamos a seguir repartiéndolos. Romina Jiménez señaló que derivado de la contingencia sanitaria, ha echado mano de las redes sociales, específicamente su página de Facebook para difundir las diferentes campañas que emprende a favor de la ciudadanía, por lo que los interesados pueden a través de este medio conocer y registrarse para recibir estos apoyos. Privilegiando la sana distancia, todo el trabajo de la regiduría lo hemos trasladado a nuestras redes sociales. En las redes sociales, en mi página de Facebook, sacamos la convocatoria y los ciudadanos que la revisaron y que se pudieron inscribir son los que están adquiriendo este paquete. Obviamente sabemos, hay algunos requisitos, como por ejemplo que tengan hijos de esas edades que correspondan al municipio de Cautitlanizcali, que sean iscalenses, y pues básicamente eso, nos inscriben y nosotros les llamamos para entregarles el apoyo. La página de Facebook está como Romina Jiménez Bárcena, tercera regidora, y ahí me encuentran. Señaló que desde el inicio de la pandemia, emprendió la campaña de kits sanitizantes, a fin de apoyar a evitar contagios entre los iscalenses, por lo que recientemente realizó la cuarta entrega de estos insumos para que la ciudadanía se siga cuidando y protegiendo. Realizamos la cuarta entrega de kits sanitizantes, que bueno, tenían los cubrebocas KN95, gel, guantes, caretas. Entonces, eso fue la cuarta entrega. Iniciamos cuando empezó la pandemia, en marzo del año pasado, y hemos seguido entregando.